Gracias por continuar con nosotros. La organización Human Rights Watch ha reclamado que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haga de los derechos humanos el centro de la reunión que sostendrá este viernes y sábado en California con el mandatario chino Xi Jinping. Según esta organización, esa cumbre es un momento crítico para subrayar que el impulso a las relaciones con Estados Unidos dependerá de una acción real para mejorar los derechos humanos y no solo de una retórica progresista. Human Rights Watch apuntó que el presidente Obama puede optar por mostrar su solidaridad con los ciudadanos chinos y apoyar su lucha o de lo contrario, su silencio podrá ser tomado como consentimiento a la continua represión que practican las autoridades chinas. Y por otro lado, Obama designó a Susan Rice como asesora de seguridad nacional. El presidente consideró nombrar en su segundo mandato a Rice como secretaria de Estado, pero el embajador en Naciones Unidas retiró su candidatura ante el escándalo de las muertes del embajador estadounidense y también de otros tres funcionarios en el consulado de Benghazi, Libia, que fueron atribuidas inicialmente a una irritada reacción por un video anti-islámico publicado en Internet. Rice alegó que no deseaba que esta polémica en el proceso de confirmación distrajera a la Casa Blanca. Sin embargo, este miércoles el nombre de Susan Rice vuelve a acaparar titulares para hablar más de este tema en profundidad. Le doy la bienvenida a nuestro analista político, periodista y escritor, Guillermo Martínez. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias. Muy bien, gracias a ti, Vanessa. Y mira, el nombramiento de Rice es una moneda de dos caras. La cara positiva es que Obama, si tiene un talento, si tiene una virtud, es que es un presidente que es muy fiel a las personas que le son fiel a él. Así que todos los que piensen que Obama puede tener problemas porque a alguien le han visto no sé qué o hizo tal cosa en alguno de los escándalos que se han visto en los días recientes, están equivocados. Están equivocados porque todo lo que está alrededor de Obama, Susan Rice es un gran ejemplo. Lo defienden a él porque él defiende. No le importa que por el otro lado, al traer el nombramiento de Susan Rice, vuelva a repetirse y vuelva a hablarse del caso de Benghazi. Recordemos precisamente lo que fue Benghazi, la embajadora Rice en aquel entonces ante Naciones Unidas, dijo que había sido parte de una reacción a un video. Luego se comprobó que efectivamente había sido un ataque terrorista planificado y los republicanos la criticaron hasta tal punto que, como dijimos hace segundos, ella retiró su candidatura a un importante puesto. Ahora la vemos otra vez acaparando esta tensión. ¿Crees tú que esto le convenga al presidente Obama? No le importa. Y es muy importante que al presidente no le importa porque este es un cargo que no necesita la aprobación del Senado. Es una persona que va a asesorarlo a él, en el cual él tiene confianza. Y con esto demuestra que todas las personas a las que él tiene a su lado son personas a las cuales él le es fiel. Y esto es importantísimo para un presidente y es muy bueno desde el punto de... ¿Por qué no le importa la política? Van a hablar mal, que hable. No le importa. Qué cosa, ¿no? Ver la lealtad dentro del mundo de la política. Absolutamente. Guillermo Martínez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Nosotros continuamos con más noticias aquí en Antena Live.